Fernandito se comenzó a enfermar como en febrero y marzo, le dolía su pie, la rodilla y su espalda. De repente llegara muchas fiebres y lo llevamos al doctor, no podían hallar nada. Los días siguieron y seguía su dolor en su rodilla y su espalda y es cuando regresamos otra vez al doctor y decimos hey algo no está bien. Las células blancas estaban muy alteradas y que lo trajera al hospital de los niños. Sabíamos en ese momento que algo no estaba bien, teníamos miedo, mucho miedo. Y los llamaron para darles la noticia que Fernandito tenía leucemia. Y en ese momento nomás sentí que mi corazón se me cayó. So the type of leukemia he has is something called pre-B cell acute lymphoblastic leukemia and basically it's a cancer of your white blood cells. So your white blood cells start off in your bone marrow and one of them unfortunately will turn into a cancer cell and then it starts to grow out of control. Todo cambió como un golpe en la panza fuerte. Era muy difícil para nuestro hijo y nuestra familia. No sabíamos qué íbamos hacer porque en ese momento no sabíamos si nuestro hijo va a seguir viviendo. It's very hard for parents to deal with. Obviously some families handle it better than others and Fernandito's family has handled it very well. Y los dijo, la buena noticia es que el diagnóstico de leucemia que ustedes tienen se puede arreglar. Ya sabemos lo que tiene Fernandito. Tiene leucemia. Y Fernandito dice, Yes! Ok, ya vámonos. Ya sabemos lo que tenemos, vámonos. Y de allí pues ahí todo comenzó tan rápido. El segundo día ya fue para agarrar cirugía para que le ponieran su support para comenzar la quimioterapia, su tratamiento. De cuando empezó su tratamiento, se recuperó mi hijo y estaba estable y no tenía leucemia. Luego dijeron que yo no tenía cáncer. Que yo no tenía como nada. Te hacen sentir que eres parte de la familia de Valley Children's. Y unos tiempos si te sientes que es todo lo que tienes, porque estás en el hospital unas veces por semanas agarrando tratamiento de quimioterapia. Los doctores, los enfermeros aquí, me ayudaron a mi hijo. Tiene su doctor favorito, el Dr. Rosaki. Cuando ve a su doctor favorito, su cara se sorprende, está feliz. Y cada vez que entro a las puertas, siento que es una familia. One of the reasons I love working here too is that the kids here are part of our community. He's playing basketball. He played in the same league that my kids were playing in. Él juega ahorita jugando deportes, juega football, le gusta jugar baloncesto. Todo lo que sea deporte afuera le encanta. Está mejorando, está corriendo más fuerte. Starting to thrive now, which is rewarding for us to see as well. And I think that bell kind of solidifies that, hey, we are done with this. We're done with this journey that we've been through. And Fernando, I know he's very excited to ring that bell. He's been running around the clinic. They can see it there. And they're waiting for their turn to ring that bell to say, hey, not only am I done, but I did it. Y cuando él sona esa campana, va a poder vivir sano, va a poder vivir sin preocupación. El hospital de Valley of Children's salvó la vida de mi hijo. Thank you, that's all in disconcert Hardarsh Park Ord� cara A mean of it, view your drawing in character is put in in road. Thank you for how do you want? Gracias.